Mi nombre es Ava Atsum Arevalo de Moscoso, soy viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala. Mi vicedespacho es la diplomacia cultural, diplomacia de turismo y próximamente diplomacia deportiva. Estoy aquí en Casa América, muy gustosa. Para Guatemala ha sido realmente un reto porque teníamos muchos deseos de celebrar en grande, pero la época de pandemia nos ha limitado. El aforo, todavía estamos con un presupuesto restringido, pero lo que queremos es mostrar, mostrarnos nosotros, mostrar nuestra cultura y tenemos muchos eventos que queremos hacer. Queremos hacer conciertos. Hemos empezado los 200 días antes del Bicentenario. Hicimos en Isimché una presentación para iniciar esos días y de ahí salió una antorcha donde va a estar en todos los municipios de Guatemala y va a tener 200 celebraciones. Eso es parte de lo que queremos hacer. Además, tenemos una red interinstitucional donde nos hemos reunido todos y cada uno va a hacer un aporte. No era como lo habíamos planificado, pero el deseo, las ganas y todo lo que queremos hacerlo, vamos a hacer lo más que podamos. Sí, ya de hecho ya lo estamos haciendo. Realmente estamos tratando de incluir a todos los ciudadanos y además estamos tratándolo de incluir en diferentes ámbitos. Y se les está enseñando desde los niños, se está enseñando a cultivar. Tenemos unos huertos que se les ha enseñado y se les está dando también nuevas oportunidades para que ellos puedan empezar un nuevo Bicentenario de la mejor forma. Nosotros en Guatemala no pertenecíamos a esta red iberoamericana, sino fue hasta el año pasado, en el año 2020, en junio, que nosotros nos iniciamos en la diplomacia cultural de una forma contundente por instrucciones del presidente Alejandro Yamate, que quiere darle toda la importancia a la cultura y a la diplomacia cultural. Y con el canciller, Pedro Brollo Vila, él nos ha dado el apoyo que no habíamos tenido y estamos con muchas ganas, mucha fuerza y estamos tratando de hacer cosas grandes para poner más énfasis en la diplomacia cultural. Nosotros queremos mostrar los avances que hemos tenido, tenemos nuevas estrategias y sobre todo también queremos escuchar a los que nos llevan años en la diplomacia cultural para aprender y seguir ejemplos. Pero vamos a mostrar lo que estamos haciendo y yo creo que es un momento muy bueno para compartir y poder todos aprender y enriquecernos. La Academia Diplomática, más en este momento de pandemia, ha tenido una labor muy grande porque estamos capacitando y profesionalizando a todos nuestros funcionarios en el exterior. Se le ha dado mucho énfasis por vía virtual, cosa que antes no hacíamos. Nosotros realmente, creo que la pandemia nos cambió a todos y esa es una de las cosas que hemos innovado. Nosotros todo el tiempo estamos teniendo cursos, todos estamos teniendo diplomados y se les está haciendo que todos participen. Y también hemos hecho convenios, convenios con otras universidades, hemos hecho convenios con instituciones y estamos haciendo un plan de profesionalización realmente como nunca se ha hecho. Es que le hemos puesto mucha atención, mucho empeño y tenemos igual el apoyo de nuestro canciller que sí le está dando la importancia que una academia diplomática merece. Nosotros en la diplomacia cultural hemos puesto un plan innovador porque la pandemia nos dio la oportunidad de innovarnos. Tenemos un grupo de promotores culturales porque se cerraron los aeropuertos, se cerraron los teatros, se cerraron las exposiciones y nuestros artistas necesitaban ser visibles, necesitaban sobrevivir. Entonces lo que nosotros hicimos fue un plan de promotores culturales donde llamamos a todos nuestros artistas alrededor del mundo y les empezamos a localizar. Muchas veces nuestros artistas salen del país y los perdemos, pero lo que hicimos fue localizarlos, empezar por nuestras embajadas a localizarlos y decirles que mostraran lo que ellos hicieran, si hacían cuadros, pues hacer exposiciones virtuales. Hemos tenido exposiciones alrededor del mundo, hemos tenido exposiciones en India y hemos tenido en Israel, hemos tenido también en Nueva York, en diferentes lugares de forma virtual, cosa que antes no se hacía. Y cada uno de ellos nos hizo un pequeño video para que viéramos lo que ellos hacían y que nosotros adentro de Guatemala lo reconociéramos y replicáramos alrededor del mundo a través de nuestras embajadas. Y lo que hemos hecho son intercambios culturales y si no pueden viajar de nuestro país a otro lugar del mundo, ellos mismos van y se presentan. Porque la diplomacia cultural, una de las mejores formas que tiene es presentar nuestra cultura a través de nuestros artistas alrededor del mundo. Porque lo podemos ver que cada vez que un artista se pone en un escenario o exhibe en una exposición, está mostrando un poco de nuestro país. Y lo que hemos hecho es, nos hemos dado una forma de mostrar las cosas positivas de nuestro país, ya que muchas veces solo salen las cosas negativas. Y Guatemala tiene muchas cosas grandes que enseñar, tiene una riqueza cultural, tenemos 3.000 años de historia, tenemos mucha diversidad, tenemos muchas culturas, tenemos diferentes formas de mostrar nuestra cultura a través de nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestros textiles, nuestro arte, y no solo lo que se ha mostrado durante años. Guatemala es diversa y tiene muchísima oportunidad para mostrarse y qué mejor forma que sea a través de la diplomacia cultural y que tomemos en cuenta a todos nuestros artistas alrededor del mundo y todos los que están en Guatemala para llegar y dar un poquito, una muestra de lo que somos. Y esa es la diplomacia cultural. Por eso lo estamos haciendo y es uno de los proyectos que más nos ha dado frutos porque ellos lo hacen con mucho gozo, lo hacen con mucho entusiasmo y están felices de participar porque todos tenemos lo mismo en nuestro corazón. Todos amamos nuestro país y todos queremos mostrarlo de la mejor forma. Y esos son nuestros promotores culturales. Gracias. 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 Gracias.